Somos TCG Que pedo resucite entre los muertos Estaba en el sotano Y solo regresé a opacar No era mi intención ganarle a los demás Pero pues ya ni modo De algo tengo que comer A tutear Que al JYP dije adiós A sorrear Con a esa dos de otros grupos A tragar A te creas Yo soy Skinny Legend A no ver huesos Que le valga señora Si yo estoy en huesos Soy la tabla más sabrosa La que le valga señora Si me fui de JYP Me dejaba bien sotañada La 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 Esta canción Iba para Wonder Girls La rechazó JYP Y la termine cantando yo Ya me convulsioné, es que fue por enojo G.Y.P. vete a la verga A putear, que el single no vende Solo a sorrar, como si no hubiera un mañana A G.G.O. y otra win, mira ahí en solitario ¿Qué es un monstruo, girls? ¿Qué le valga señora, si yo estoy en huesos? Soy la tabla más sabrosa ¿Qué le valga señora, si me fui de G.Y.P.? Me dejaba bien sotanada Mueve el papachón Mueve el melón Y mandamelo ¿Qué le valga señora, si yo estoy en huesos? Soy la tabla más sabrosa ¿Qué le valga señora, si me fui de G.Y.P.? Me dejaba bien sotanada La, 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 la ¡Gracias!